¿Qué es el gobernador? La gente del lugar porque es obviamente la que está en el día a día y conoce bien las particularidades de cada localidad. Yo creo sí que es importante en esta época, estos tiempos que nos tocan vivir, ser receptivos a todo tipo de inversiones porque siempre con los límites que corresponde y que hay que poner desde el Estado, pero es importante tratar de generar la mayor cantidad de puestos genuinos de trabajo. Gracias. 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 Gracias.